Y regresamos al estudio, vaya por su traguito, vaya por su botanita, que este video va a estar... Hoy les traigo un videito de un maquillaje que lo puede usar para la cena de año nuevo O sea, la última cena del año, o sea, ¿qué que dije? Pues eso, vamos a hacer un maquillaje para que usted se vaya bien loba, bien lobo, bien lobe a su cena de fin de año Empecemos, ya Vamos a empezar preparando nuestro párpado para el mere que tenga Ya saben cómo yo lo preparo, que es corrector y mi Beauty Blender húmeda ¿Se acuerdan que les dije que quería hacerles un video con esta paleta de Chang? Pues hoy la vamos a hacer Bueno, estoy utilizando esta y esta otra Las dos las estoy utilizando Vamos a empezar con este tono oscuro Y con esta brochita, así de piquito Vamos a agarrar poquito de este tono Y lo vamos a colocar de esta manera Bueno, mi ojo, mi párpado es esto Lo vamos a hacer Así mero Ahí se alcanza a ver Vamos a hacer como la forma de nuestra cuenca nada más Colocando el producto Y así va, así queda Vamos a agarrar un tono terracota Y este otro color como ladrillito Los mezclamos Limpiamos Vamos a colocar aquí en medio donde está este color Hacia arriba Para empezar a difuminar Así colocamos producto Vamos a intentar borrar la línea que quedó ahí Antes de subir Primero barremos el color Y después subimos Primero barremos para difuminar esa línea que se ve ahí Pues Recuerden, circulitos, circulitos, circulitos Ahí va Si lo alcanzan a apreciar Ahí va Todos con paciencia Recuerden, difuminamos con paciencia Ya de aquí Queda un poquito así Vamos a agarrar este tono cafecito Que es un tono más claro Limpiamos Y vamos a ponerlo En medio donde pusimos El tono Ladrillito y el terracota Ahí vamos Ahí se alcanza a ver Limpiamos nuestra brocha Para quitar todo el exceso de producto Que queda Y vamos a barrer Vamos a mezclar más bien Incorporamos Los tonos Si se fijan Solo estoy trabajando en esta área Donde están los tonos No lo voy a subir Todavía Ya que está un poco más difuminado Vamos a colocar este color Mostacita Y nos lo aplicamos Igual También lo vamos a aplicar En medios De donde están estos tonos Porque es lo que queremos difuminar Un poquito más Este lo quiero como para que se vea Un color como amarillito Así muy leve Muy sutil Ahí arribita De todos los colores Ahí se va viendo Se alcanza a ver Este tono El que pusimos al principio Se desapareció Pero no se preocupe Lo vamos a retocar ahorita Solo me gusta hacer esto Porque Me gusta saber como Cuáles son los tonos Que voy a difuminar Y después vuelvo a marcar El color principal Que Que puse Pues que fue este Y aquí Vamos a agarrar Otra vez Nuestra otra brochita Y vamos a agarrar Otra vez Nuestro tono Este no sé Que color sea Es un marrón Pero Está oscurito En la paleta Se ve como chocolate Pero yo cuando tú lo aplicas Si le da como un tono Más oscuro Y recuerden No lo aplicamos Solo alrededor De nuestra cuenca Porque es lo que queremos Darle poquito más Más oscuridad Aquí recuerden Padecemos de párpado caído Si se fijan Si yo abro el ojo Ahí yo lo abrí Ya se perdió El color negro Ahí Ya se perdió Y aquí lo que vamos a hacer Vamos a subirlo Un poquito más Con la misma brochita Le vamos a empezar a subir Pero en círculo Hacia arriba En medias lunas Medio círculo Hacia arriba Ahí ya se va subiendo Si se fijan Ya se va subiendo Un poquito más el color Si se fijan Ahí Ya mi párpado Se alcanza a abrir Y se ve El tono oscuro Arriba Ahí está Ese es el tono Que vamos a volver A difuminar Para que no se vea Marcado ahí Esa línea Vamos a repetir Lo mismo Que hicimos En un principio Que fue agarrar Los dos tonos Bueno El color terracota Y el color ladrillo Lo que vamos a tomar Para empezar a difuminar Otra vez Como lo hicimos En un principio De donde termina El tono oscuro A medias Lo vamos a poner Ahí A medias Para que se difumine La línea Ahí va Si se fijan Aquí ya se está difuminando Difuminamos 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 Dice usted Ahí se alcanza a ver Este es un poquito Más tardado Porque es un color Más Más oscuro Ahí se alcanza a ver Se aprecia Vamos a agarrar Este otro tono Que pusimos Igual en donde mismo Y empezamos A meter Ya que está Así Vamos a agarrar Otra brochita Yo voy a utilizar Una que tenga Esta puntita así Como en pico Vamos a agarrar Sombra blanca Yo voy a utilizar Esta sombra Que utilicé Para sellar El párpado Y le voy a dar Alrededor de la ceja Hacia abajo Para limpiarla Un poco Ahí se ve Para que se vea Este espacio Entre la ceja Y la sombra Ya que tenemos Las sombras colocadas Vamos a hacer Nuestro corte De cuenca Yo voy a utilizar Esta brochita Y el corrector Empapamos bien Nuestra brochita Y le vamos a dar Le vamos a dar Yo aquí Me estreso un poco Pero pues Vamos a ver Vamos a darle Aquí Primero voy a dar Lo voy a intentar Hacer así Para que lo vea Usted de frente Si se fijan Me puse Poquito producto Y volteé Hacia arriba Para ver Hasta donde Tengo que tapar Acuesta Ahí va Se cansa A ver Ya que terminamos Nuestro corte Regresamos Y tomamos El tono Cafezoso Chocolatoso Que agarramos En un principio Y lo vamos a colocar En esquina De la esquina Hacia adentro Lo vamos a hacer De manera De comernos Poquito El corrector Ay merengues Ay merengues Como yo ya tengo Un ojo Me voy a basar A cual fue El nivel de profundidad Que le puse A que distancia Del ojo Fue donde puse La sombra Pues la oscura Para que no me quede Un ojo Con más plata Y el otro Más oscuro Y pues Hay que checar Todo eso Así que Ahí se ven Yo lo tengo Todavía un poquito Más para adentro Con esta brochita Ya la utilicé En videos pasados Y Ahí me preguntaban Por Instagram Que cual era Y todavía Todavía tiene La marca Uno tiene El sello Y tiene El número Es una Sanastasia Verbal Eligil Pero Esta Creo yo Que tenía Un palito Aquí para las cejas Pero Se churfeó Porque ya tengo Mucho con ella Creo que fue Una de mis primeras Brochas Que compré Vamos a agarrar Este tono plata Y lo vamos a empezar Y lo vamos a empezar A colocar Ahí está Yo siempre Les aconsejo Que cuando vayan A trabajar Con glitter Agarren De poco a poquito Con este pincel Con este pincel Que es para El delineador Vamos a agarrar Más 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 sombra De esta Del glitter Y vamos Y vamos A darle Alrededor Del corte Que hicimos Volvemos a agarrar Nuestro tono Chocolate Y lo vamos a colocar En la esquina Hacia adentro Para meterle Un poquito Más De profundidad Y comernos Poquito más Del plata Nos metemos Poquito más Esto si se fijan Ya no estoy colocando La brocha Directamente Ya solo Lo estoy dando Como llegues Así Para meter Poquito más La sombra Vamos a agarrar Nuestra brocha De piquito Que es Esta Y vamos A agarrar Un poquito De nuestro Tono Cafecito Y le vamos A dar Finamente Alrededor De la cuenca Para que se vea Más o menos Así A lo mejor No se alcanza A presear Mucho Pero le hice Como un marquito Alrededor Del corte Para que se vea Más ese tono Pues Ya de aquí Nos vamos a hacer Un pequeño Delineado Alrededor De la Línea De las pestañas Así Súper Delgadito Ya lo tenemos Hecho Vamos a dejar Que se seque En lo que se seca Vamos a listar Nuestras pestañas Ya después Van a agarrar El mismo tono Que utilizamos Desde un principio Desde un principio Con Esta brocha Con esta brocha Vamos a agarrar Un poquito Pero nada Vamos a intentar Vamos a agarrarlo Una pura puntita Para que no vaya A manchar Más abajo El resto De la brochita Y lo vamos a aplicar En la pura línea De las pestañas Inferiores Lo van a hacer A la mitad Porque después Vamos a aplicar Plateado Ya que está ahí Vamos a agarrar Los tonos Terracota Y el tono Ladrillo Que utilizamos Limpiamos Y lo vamos a hacer Igual de la misma manera Que hicimos Arriba el difuminador Al medias De ese tono Vamos a aplicar Este tono Para hacer Una difuminación Ahora vamos a aplicar El glitter Y lo vamos a aplicar De la misma manera Pues ya quedó Me voy a terminar El rostro Fuera de cámaras Y regreso con ustedes Y pues nada Terminamos Con el maquillaje Para la última cena De año O sea Para recibir El año Nuevo Y pues nada Eso fue todo Por el video de hoy Espero te hubiese gustado Y si no Me vale Tres hectáreas De aquello De lo que dijimos No olvides Dale like A este video Suscríbete al canal Y dale click A la campanita Para que YouTube Te avise Cada vez que suba Nuevo video Y si aún no te enfadas De mí También te voy a dejar Mis redes sociales A aquel ladito Para que vayas A seguirme Bye No me puedo ir Sin antes Desearles Un feliz Año nuevo Que este próximo año Que está Por comenzar Tengan Mucho Mucho Muchísimo De lo bueno Y nada De lo malo Que todo lo bueno Se multiplique Y que vengan Cosas maravillosas Para cada uno De todos Nosotres Que todas nuestras metas Se hagan realidad Que todos nuestros sueños Sean cumplidos Que tengamos mucha salud Mucho dinero Mucho amor Mucho dinero Salud Y después mucho dinero Y otra vez mucho dinero Les deseo Un feliz Año Nuevo Si Si Y si Besitos Chau 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 Chau